En 1964 entró a estudiar Actuación en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Culminó sus estudios en 1966 graduándose como actriz. Empezó su carrera en 1977 con el montaje La Casa de Bernarda Alba. Bajo la dirección del uruguayo Marcelino Dufau y producción del TNP, Teatro Nacional Popular. En Perú, debutó en la televisión participando en el show de Tulio Loza y diversos programas cómicos de América Televisión. En 1985 participó en la telenovela Carmín, del director Luis Llosa para Panamericana Televisión. Luego de ello fue parte de Mala Hierba de Francisco Lombardi. También para el mismo canal, a través de los años noventas actuó en varias telenovelas, incluidas Los Unos y Los Otros, Lluvia de Arena y La Rica Vicky. Además de en la película La Cuerda Floja, volvió a la televisión en 2011 con la telenovela Ana Cristina. Y el año siguiente en la television, Corazón Rebelde. En estos últimos años se ha dedicado especialmente al teatro.